Sos el muñeco con alma A pesar de que estás fuerte Por eso quiero, muñeco, hablar con tu corazón Y sentir en tus latidos, aunque sé que es fantasía Como nace la alegría en tu pecho de cartón Cuántas veces he mirado A tus ojos con tristeza Te bajando la cabeza Resignado comprender Esos nada en este mundo Donde ignoran tu grandeza Y escondes tanta novela En tu cara de baché El alma inmaculada Que no sabe de nada Quiero linda Para grandes y curreres Vos no sos ningún juguete Yo es un pibe de verdad Quiero linda Con tu sana picardía Para grandes y curreres Vos no sos ningún juguete Y es un pibe de verdad De verdad ¡Gracias!